Sí, bueno, yo había ido a ver el partido, era su primer partido, debut en primera. Y bueno, una desgracia que puede pasar, no tan solo a él, sino a cualquiera. Que fue una jugada que él se tiró abajo y la verdad yo no sé, no me acuerdo en el momento, pero no sé cómo fue el impacto que le causó eso. Vos de hecho nos contabas que habías entrado a la cancha y escuchabas diferentes versiones, evidentemente en ese momento. Claro, yo cuando lo veo, ya le veo la pierna ya que estaba mal y él empezó a gritar, me empezó a llamar que se había quebrado, me decía Leo vení, Leo vení, me quebró. Bueno, yo... ¿Estabas en la tribuna en ese momento? Sí, yo estaba en la tribuna. ¿Imagino para vos lo que había sido ese momento o no? No sé si habré sufrido tanto como en ese momento, pero bueno, yo como que quedé de lado en un momento y después cuando él me empezó a gritar, yo bajé y salí corriendo. Eso es lo primero, la primera acción mía, salí corriendo. Bueno, llegué ahí y... ¿Vos hasta ese entonces no sabías qué es lo que le había pasado o sí? No. ¿Te imaginabas algo? Yo ya le había visto la pierna ya porque yo estaba arriba en la tribuna y cuando él se quiere levantar, la pierna se le dobla. Entonces ya me imaginaba lo peor. Y bueno, yo fui corriendo ahí, estaba levantado para él, yo lo hablaba, lo trataba de calmar. ¿Vos entraste por el costadito de la puerta o fuiste a toda la vuelta? No, no, yo di toda la vuelta. Yo di toda la vuelta. No sé en qué momento ya estaba ahí, pero bueno, entonces yo llegué, empecé a hablar, él gritaba mi nombre, me decía que no lo deje, me preguntaba a toda la hora que si él estaba golpeado o no, qué tenía. Y bueno, yo no sabía qué decirle obviamente, pero bueno, gracias a Dios ya está allá. Contanos cómo se fueron las cosas, porque afortunadamente había una ambulancia de bomberos allí, fueron rápidos en este caso al hospital, ¿cómo fue todo ese proceso hasta que terminaron la meta? Yo no había visto la ambulancia, yo llegué y ya estaba ahí, yo no sé en qué momento fue la ambulancia, bueno, pero eran los bomberos, eran la ambulancia de los bomberos. Ellos le han puesto, no sé qué le habían puesto ahí, pero para que quede firme el pie, le han puesto una tablita ahí. Bueno, ellos la han cargado, nosotros nos fuimos al hospital y ahí lo tenían, les han dicho que tenían que hacer una placa, le han hecho la placa y salía que estaba todo quebrado. Ahí se confirma entonces en este caso la lesión. Sí, igual era obvio por cómo tenía la pierna, él era el único que no sabía que estaba quebrado, digamos, él no caía, él no sabía qué le pasaba, pero todo lo que lo veíamos era más que obvio que estaba quebrado. ¿Cómo fue el acompañamiento de la familia, cómo se enteraron, fue todo en un par de minutos, cómo fue todo? Sí, yo le dije a un par de amigos que tenía ahí, que le avisen a mi mamá, bueno, un primo mío la fue a buscar, pero no sabían nada, yo no estaba ni enterado que estaba jugando mi hermano, o sea, sabían, pero no sabían si estaba jugando o no. Se dio en esa cuestión y encima debutando, nos contabas que era incluso el primer partido que hacían en primera división. Sí, en su primera partida, él nunca había jugado en primera, siempre quería, siempre yo lo molestaba que vaya a entrenar, es más, yo hago que él vaya para ahí, bueno, siempre me decía que él quería jugar, que quería jugar conmigo en la primera, yo le decía que se ponga la pila, que deje andar boludeando, porque él por ahí es como terco, medio malo, tenés que saber cómo tratarlo, más o menos, entonces yo como le entiendo ya, yo lo sé llevar, lo sé hablar, entonces él me hace caso y bueno, era su primer partido, encima lo estaba haciendo re bien. ¿Y él es de ahí, vos que lo conoces, es de ir, de pelear todas las pelotas, así como lo hizo durante toda la noche esa del partido o no? Él es, sí, él tiene mucha personalidad, él se hace sentir, él tiene carácter fuerte, además, él tiene más personalidad que yo, él resalta así, él su carácter es fuerte. Leo, ¿y vos hablaste en algún momento con él acerca de esto? Digo, que tal vez ese tipo de exponerse demasiado en algunas jugadas puede llevar a algún tipo de lesión o tal vez fue una cuestión del momento, de la situación y no más que eso. No, este, yo, la verdad que yo nunca le dije nada, pero sí, siempre pensé, digamos, que él va muy fuerte, pero como él iba tan firme, seguro, o sea, uno, si vos vas firme, seguro, es más probable que vos no te golpees, ¿me entendés? Porque vos no vas con miedo, vas firme, pero, pero no, nunca hablé de nada con eso. Leo, bueno, contanos, vos acompañaste en este caso a tu hermano, nos contabas hasta Metán, ¿fue una decisión en este caso del hospital local? Yo, yo lo quería acompañar, yo fui con mi viejo y estuvimos ahí, en todo el camino, él iba con mucho dolor, pasa que se movía mucho la ambulancia, todo agarró como pozo, y por ahí gritaba que le dolía, decía que no aguantaba más, que ya quería llegar, porque tenía destrozada la pierna, digamos, pero, bueno, gracias a Dios llegamos, lo recibieron ahí y lo hicieron quedar. Bueno, vos, a partir de este, ¿volviste o estuviste un tiempo con él? ¿Cómo lo viste? ¿Pudiste hablar con él? Ya internado, digo, en Metán. No, yo me volví ahí, como te dije, no tenía nada de cosas, se quedó mi viejo, que él tenía ropa, todo, yo me volví y ahora en un ratito me voy, recién voy a poder hablar, porque él todavía no caía, digamos, en ese momento, no sé, ahora él está más tranquilo y ya como que se puede hablar. Perfecto, bueno, Leo, entonces, seguramente va a operación, hay que determinar entonces ahora, a partir de ahora, cómo, cuándo y demás, ¿no? ¿Cuándo se empieza a hacer todo el procedimiento? Y hoy lo van a ver, se va a saber todo, pero sí, lo tienen que operar, tienen que ver qué materiales necesitan, qué materiales necesitan, bueno, hoy lo ve el traumatólogo, dicen, necesito esto y esto y esto, y apenas tengan los materiales, supongo yo, Dios quiera que lo van a operar, ¿no? Bien, bien. ¿Sabés si es en Metán o vos creés que sea chico, o no? No sé si es en Metán, pero, no sé, yo preferiría que sea en Salta, ¿no? Más seguro y, pero, bueno, pero, lo que más quiero es que lo operen a él, ya, que no demore mucho, nada. ¡Gracias!